En este primer vídeo del año voy a contestar la pregunta que más me hacéis últimamente ¿Apex está muriendo? Dejamos las bases bien claras, todos aquí amamos Apex Legends Aunque a veces nos enfademos jugando, aunque los compañeros sean una porquería Aunque el sonido de pena, aunque a veces vayan mal los servidores Aunque respawn la cague con algunos cambios Lo cierto es que nos preocupa el estado actual de Apex Y eso es porque definitivamente nos importa y queremos verle siendo el top 1 El tema de si un juego está muriendo o no es un poco absurdo cuando hablamos de juegos tan conocidos como Apex Recuerdo hace un año y pico que la gente comentaba que Fortnite estaba muriendo También el Warzone, el PUBG, el Overwatch En general la gente dice que un juego está muriendo cuando a ellos personalmente les está dejando de gustar Pero la realidad es que todos los juegos tienen sus oleadas A veces están arriba y a veces están abajo Y no tiene sentido decir que un juego se muere cada vez que está en la parte baja de la ola Lo que sí que es cierto es que Apex está atravesando un mal momento Absolutamente todos los creadores de Apex están bajando en visitas Tanto en YouTube como en Twitch Creadores que eran full Apex ahora juegan a otros juegos Y solo juegan Apex en nuevos eventos o en nuevas seasons Los vídeos oficiales de trailers sobre novedades del juego También tienen menos impacto en la comunidad shooter, comunidad gamer en general Y obviamente el número de jugadores está bajando con respecto al año pasado ¿Y a qué se debe esto? Para contestar a esta pregunta creo que lo primero que debemos hacer Es entender por qué Apex lo petó tanto en su salida Nuestro querido Apex salió en 2019 en un contexto de auge de los Battle Royale Donde además el top 1 Battle Royale era Fortnite y su peculiar sistema de construcción La competencia de Fortnite era PUBG Un juego con unas mecánicas mucho menos arcade Más simulador, lento y ortopédico en temas de movimiento del personaje Apex trajo una frescura brutal al género Con un sistema de movimiento heredado de Titanfall brutal y super dinámico En primera persona un sistema de armas y disparos muy preciso y satisfactorio Mucho más frenético en ese aspecto Y encima un sistema de leyendas con habilidades Pensadlo, en 2019 esto era brutal En resumen, podemos decir que Apex supo introducir las suficientes novedades y mecánicas En el género Battle Royale como para embaucar a un gran número de jugadores Durante 2019, 2020 y 2021 Apex fue evolucionando en personajes, mapas, armas y modos de juego Es decir, manteniendo esas mecánicas tan puras y novedosas y expandiéndose en contenidos Y durante los primeros años esos contenidos que no cambian pero si expanden tu juego funcionan muy bien El problema está en que este tipo de expansión es limitado Llega un momento en que el público empieza a cansarse Otros juegos que ofrecen cosas similares aparecen Y lo que necesitas es darle un nuevo toque de aire fresco a tu juego Un giro Vamos a ver el ejemplo de Fortnite Salió en 2017 Durante los primeros años fue una revolución brutal Ofrecía novedades nunca antes vistas Ni en el género shooter ni en el género Battle Royale Esos gráficos cartoon, esas mecánicas arcade, la construcción Y durante los siguientes años fue expandiéndose en armas, objetos, cambios en el mapa, etc ¿Pero qué le pasó a Fortnite? Exactamente lo mismo que hoy en día le pasa a Apex Sacaron decenas de nuevas armas, eventos espectaculares Cambios en el mapa, vehículos, moturas, de todo Esa expansión en contenidos pero manteniendo las bases del juego no es infinita La gente se cansa de jugar lo mismo Todavía recuerdo en 2019 como decía mucha gente que Fortnite estaba muriendo Hasta hacíamos burlas cuando en ese mismo año Que además fue el año en el que salió Apex Regalaron el pase de batalla de una Season Era como, mira lo que hacen para que la gente juegue a su juego Todos están yendo a Apex Fortnite se ha ido reinventando con el paso de los años Y cada vez más En 2022 dijeron, ok, pum, Fortnite sin construcción Brutal, aire fresco al juego Un montón de gente, yo incluido, jugando de nuevo Metieron niveles y elección de pasivas en mitad de las partidas El modo creativo 2.0 que creo que vino antes Y ahora la gran novedad más reciente Han sacado el modo Lego de supervivencia Que no tiene nada que ver ya con un Battle Royale Y al mismo tiempo sigue siendo Fortnite Se están reinventando Y además lo hacen cada vez más agresivamente Y esto es brutal Ya que no es Fortnite Battle Royale Ya están construyendo como un multiverso Donde todo sea Fortnite Pero las posibilidades sean infinitas Y encima ahora en el último capítulo de Fortnite Battle Royale Han añadido ese aspecto renovado a los gráficos Sin duda Fortnite sabe como ir reinventándose Y es una locura pensar en cómo era el juego cuando salió Y cómo ha evolucionado a hoy en día Creo que el Fortnite se merece un vídeo Hablando de esto en profundidad por separado Pero bueno, volviendo al Apex Con este ejemplo de Fortnite vamos a pensar Apex no va a resucitar por meter un nuevo personaje Ni un nuevo evento, ni un modo de juego Ni una nueva arma, ni siquiera con un nuevo mapa Apex debe introducir novedades suficientemente agresivas Para dar un giro al juego Que ofrezcan nuevas formas de jugarlo Manteniendo lo bueno que tiene Con lo cual para empezar Os voy a decir las que para mí Son las cosas que tiene bien Apex Y que no deberían cambiar En una evolución del juego Primero, el sistema de personajes y habilidades Eso ni tocarlo porque es completamente god Me encanta poder jugar con Wraith Y tener una habilidad que me hace invulnerable Un portal Me encanta jugar con Pathfinder y tener un gancho Me encanta jugar con Octane Tener el Steam, el salto Me encanta jugar con Lifeline y ser un support Me encanta que los personajes tengan esa personalidad Con lo cual habilidades y personalidad de los personajes No la tocamos para nada Segundo, el sistema de armas Accesorios Cómo funcionan las armas, la precisión, etcétera Eso tampoco lo tocaría para nada No queremos que cambie cómo funciona Por ejemplo una R99 O una Peacekeeper O una 301 O la Windman Las armas funcionan muy bien Son muy satisfactorias de utilizar Y si hay que hacer algo en ese sentido Es agregar nuevas armas Pero no cambiar cómo funcionan las actuales Ya que eso es algo muy intrínseco en Apex Y que todos disfrutamos mucho En tercer lugar El sistema de movimiento Deslizamientos Las tirolinas Los saltos El simple hecho de que caigas de una altura Y no te hagas daño Todo eso es god también Y le da esa personalidad Esa frescura Y es uno de los puntos fuertes que tiene Apex Por los cuales Revoluciona tanto el género en 2019 Conservando estos puntos Que puede introducir Apex al juego Que haga que gente que lo jugaba antes Lo vuelva a jugar a saco Cosas suficientemente trallas y agresivas Como para que la gente diga Hostias, esto sí que lo quiero probar O... Joder, el Apex con esto no me lo esperaba Necesito probarlo Me gustaría que vosotros también os animéis A dar vuestras ideas Las podéis poner en los comentarios Me da igual que escribáis un texto de 500 palabras Lo más probable es que me lo lea absolutamente todo Las mejores ideas las voy a recopilar Y las voy a mandar a respawn Porque aunque la probabilidad es muy remota Si no hacemos nada Está claro que nada va a cambiar Así que voy a mandar un texto Y a ver si lo leen Y algo hacen Os voy a dar los ejemplos sacados por mí Y por gente de mi comunidad En el stream que hice en Twitch hace unos días Sistema de pasivas, talentos y traits Un sistema por el cual Cuando llegas a X top en la partida Por ejemplo al top 15 Puedes elegir alguna pasiva que cambie un poco O perfeccione tu estilo de juego Por ejemplo Imagínate que llegas al top 15 Y puedes elegir entre Un 10% de velocidad de recarga de las armas 10% de velocidad de curación O un 10% de recuperación en las habilidades Esto lo ha metido Fortnite Y sería copiarlo descaradamente Lo cual no me importa Porque ellos han copiado los pings Han copiado los lugares de resucitar aliados Y eso está genial Porque las cosas buenas de otros juegos Y que puedes introducir en el tuyo Hay que hacerlo Con esta característica Podrías enfocar la partida Dependiendo de lo que te apetezca O dependiendo del personaje que lleves Lo podrías enfocar más en las armas O en curarte antes O en utilizar tus habilidades antes O de mejor forma O potenciar otro aspecto de tu personaje Y como cada partida Puedes elegir una cosa Cada partida podría ser distinta En ese sentido Y con otras habilidades En el top 12 En el top 7 Y en el top 5 Por ejemplo Podrías tener distintas builds Lo que le daría al juego Nuevas formas de jugar Los personajes Nuevas estrategias Y en definitiva Frescura Si a lo mejor Tener que elegirlo dentro de la partida Es muy coñazo Pues que lo hagan fuera de la partida Que tú puedes elegir pasivas Fuera de la partida Y que conforme llegues A cierto nivel O a cierto top Dentro de la partida Se te activen De manera automática En la forma de gestionarlo Digamos Me da igual Pero que pongan ese sistema Estaría muy guapo Segunda idea Un modo solo Con un buen diseño Pensado y testeado Para Apex Es decir No un modo solo Donde simplemente juegas solo Como si fuera el modo trío Pero solo Sino un modo solo Donde por ejemplo Puedes recoger habilidades en el suelo Como el modo ese que hubo O donde las leyendas Tienen nuevos poderes Diseñados para el modo solo Para que sean viables O donde no haya curaciones Y se te regenere la vida sola Y el escudo En definitiva Alguna cosa O varias cosas Que hagan de este modo Algo suficientemente novedoso Para que la gente Quiera viciarse mucho tiempo Como si fuera El Apex Pero distinto Manteniendo Lo que nos gusta Pero con novedades Que hagan que un sistema solo Sea completamente divertido Punto número 3 Modo creativo Apex necesita ya Un modo creativo Donde poder crear Modos de juego Y partidas locas Con reglas raras Donde solo haya un arma O donde haya Gravedad cero O cosas así Esto daría mucha vida Al juego En comunidad Existe un Apex pirata Llamado R5 Reloaded Donde hay una comunidad Que crea mapas Modos E historias Y así normalmente Con el fin De practicar mecánicas Del juego Pero esto creado Por Respawn Y Electronic Arts Sería increíble Imaginaos las posibilidades De crear partidas Locas con vosotros Y divertirnos en el streaming Haciendo retos Concursos Y cosas Que estuvieran dentro De Apex Pero que no tuvieran Que ver con partidas normales Sería brutal Overwatch y Fortnite Tienen esto Y por qué el Apex no Punto número 4 Modo Torneo Esto no tiene muchos juegos Por ejemplo The Finals Que ha salido hace nada Modo Torneo Podrías competir Contra otros jugadores De tu mismo nivel Y ganar premios exclusivos ¿Cómo se diferencia El modo Torneo Del modo Ranked Suficientemente Como para que valga la pena? Pues mirad Primero El modo Torneo Va por fases No es jugar Ranked Y ya está Sino que vas avanzando En varias fases De eliminatorias Hasta llegar a la final Donde jugarías Con reglas De la ALGS Como lo del Match Point Podrían por ejemplo Ser torneos De una duración Semanal Donde durante 3 días Haces las eliminatorias Y el fin de semana Haces la gran final Podrían darse varios torneos A la vez Para distintos niveles De habilidad Y para evitar las smurf Habría que poner Un nivel mínimo Requerido Bastante alto Electronic Arts Y Respawn Podrían tener Torneos semanales Oficiales Y que creadores de contenido También pudiéramos Crear nuestros propios Torneos con la comunidad En segundo lugar Para diferenciarse Del modo Ranked Habría premios Para ganadores Algo de dinero Rollo 100 euros 200 300 euros No es mucho Pero ojo Ganar 100 euros Por jugar un torneo Semanal de Apex Puede ser muy god Yo creo que sería Muy épico Si lo hacen bien Y en quinto lugar Un rework visual Y de motor gráfico Esto les permitiría No solo mejorar Iluminación Texturas Pulir animaciones Y en definitiva Modernizar el juego Al 2024 Sino también Arreglar problemas Muy profundos Del Apex Como el tema Del sonido De los pasos Un revamp Del motor gráfico Podría ser El inicio Del Apex 2 O Apex 2.0 O Apex capítulo 2 Que lo llamen Como quieran Es algo que ha hecho Fortnite varias veces Solo hay que ver Como se ve ahora Y como se veía en 2017 Estas son mis ideas amigos Espero que os haya molado El vídeo Dejadme en los comentarios Las vuestras Recordad que sean ideas potentes Y nos vemos en el siguiente Chao Chao Chao